Muy buenas remolachers, que tal, como estáis, como lo lleváis, que tal vamos por ahí, que tal TV Zurda, que tal David, que tal Silvi, que tal Flapsy, Larisa, Misanera, Tapi, Alberto, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todas y a todes a hasta el coño de el programa de humor, de desahogo, de actualidad, hoy de novios, parejas, no parejas, vamos a hablar mucho de esto hoy Yo soy Marina Lobo y ya sabéis que aquí lo primero que hacemos siempre es preguntar, no que tal estáis, que ahí todos respondemos bien, aunque estemos como la mierda, sino de que estás tú hasta el coño Que me parece una pregunta mucho más acertada a la que la gente sí que te va a responder y no con un bien, guay, bueno, como siempre, sino lo que piensa de verdad, lo que le tiene hasta el ñoco Así que ya sabéis que vosotros y vosotras podéis decir por el chat de que estáis hasta el coño, por aquí en Carnilla dice, hasta el coño de Ayuso y su hipocresía, madre mía, eh Uy, Dios mío, Ayuso, eh, qué fuerte, o sea, ¿cómo es posible que en Madrid no te encuentres con tu ex, pero te encuentres con tantos familiares y conocidos de Ayuso Que tengan problemas con Hacienda de diferentes formas, ¿no? Eh, decís por aquí, hasta el coño de la administración pública y el papeleo que implica, hasta el coño de Pepe, Ayuso, Orban, Netanyahu, Milei, Alberto Hasta el coño de que la peña no aprenda a pronunciar mi nico lo sencillito que es, pues ya sabes, cámbiatelo Eh, hasta el coño del facherío y su falta de autocrítica, hasta la almeja de los chorizos del PP PSOE Hasta el coño de la impunidad de la caña del PP y otros políticos Hasta el coño de la foto de la tal Kate No, Jafalike, aquí estamos a tope, estamos a tope con eso Eh, de hecho, quiero dedicar un fuerte aplauso a todos los redactores de medios de comunicación Que ayer estuvieron haciendo una noticia ampliando, eh, rincón a rincón de esa foto Para señalar los 20 problemas de Photoshop que hay en la foto de Kate Middleton Como vuestro jefe Que nos va a aplaudir Y nos va a pagar por ello Ya os aplaudo yo Hasta el coño de ti es también por aquí de ver como se va Europa a la mierda Y nadie se da cuenta, de hecho, hoy vamos a hablar mucho de Europa y de las elecciones europeas Con Manu Pineda que viene a visitarnos Y también, hasta el coño de mi vecino de Vox ¿Veis? Eso sí que es un problema Tener un vecino de Vox, eso es jodido Yo conocí a unos amigos Eh, que ellos eran súper rojos Los vecinos de abajo eran súper fachas Y todos los días ponían el cara al sol Y de hecho ellos llegaron a llamar a la policía para decirles que tenían la bandera del pollo colgada Y la policía decir Señora, me ha llamado tres veces esta semana Ya le he dicho que no puedo hacer nada con eso También decís por aquí hasta el coño del follón que tengo montado Porque me estoy mudando Ufff Ufff Mucho ánimo, Gabilucho Las mudanzas Qué puto horror David dice Yo pongo el himno de Rusia a mi vecina Claro, ahora puedes poner diferentes cosas Hay tantas cosas que les molestan Que realmente con que tengas Disney Plus Y pongas una película alta Eso ya les va a joder, ¿no? Se oye bajo Pero lo tengo como siempre Se bajó después del aplauso Claro, le hemos dado un aplauso a un periodista Y automáticamente se enfada Se enfada el Twitch También hasta el coño del discurso de transfobo de algunos cuñaos ¿De dónde vendrá, verdad? ¿Qué medios de comunicación generalistas se estarán dedicando a difundir discursos transfobos? Que por cierto, el otro día estuvimos hablando de la responsabilidad en los medios de comunicación Para con el feminismo Con Virginia Alonso en el canal de YouTube de Público Tenéis la entrevista que os invito a que le echéis un ojo Porque creo que fue muy interesante Dice por aquí Carlos Ayer fui a buscar Uy, que se me ha... Se me ha escondido el... Se me ha escondido el chat Socorro Socorro ¿Qué aquí pasa? ¿Por qué? Vale Ahora Ayer fui a buscar a mi madre y a mi tía Teruel que volvían de viaje Y paré en un bar para comer donde estaban echando peste de la ley trans Porque ya sabéis que en los pueblos y en los bares de carretera Lo que más molesta a los camioneros A los que paran por allí porque van a trabajar y tal Es la ley trans Que a ellos los afecta muchísimo en su día a día En fin, vamos a con cosas que sí que afectan al día a día Y de lo que seguro a esos camioneros no les parecerá tan mal como la ley trans Y es que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros A Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla La verdad que buenos fichajes hace Ayuso siempre Lo ha publicado hoy en exclusiva eldiario.es La Fiscalía denuncia en el juzgado Es decir, que es un caso que ya está judicializado Dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental Que la agencia tributaria atribuye a la pareja de la presidenta de Madrid Para evitar pagar impuestos de sus negocios millonarios en la pandemia Vaya por Dios, eh Ayuso Primero el pequeño Nicolás dice que se lió con ella Y ahora esto A ver si es que le gusta la gente que comete Fraude fiscal y también falsedad documental Porque tiene mucho en común, ¿no? Esto con el pequeño Nicolás A ver, que antes me dejaba leer la noticia Y ahora, ¿por qué no? Ahora, ¿por qué no? Ahora sí Vale Lo cuentan aquí Es una exclusiva de José Precedo Antonio Vélez y Pedro Águeda Alberto González Amador Pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021 Con quien reside en el centro de Madrid Defraudó Hacienda 350.951 euros Entre 2020 y 2021 Valiéndose de una trama de facturas falsas Y sociedades pantalla Todo figura en la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid Presentó en el juzgado el pasado 5 de marzo Tras recibir un informe de la Agencia Tributaria Con las conclusiones de una investigación Iniciada dos años antes Quedaos con esta información Porque es muy importante, ¿vale? Para lo que ha dicho Ayuso después En las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 Hacienda había detectado movimientos sospechosos De las sociedades de la pareja de la presidenta de Madrid Por su enriquecimiento durante la pandemia El informe de la Agencia Tributaria Atribuye a Alberto González Amador Dos delitos de fraude fiscal En el impuesto de sociedades por 155.000 euros Y de otros 195.951 euros En el ejercicio siguiente También le imputan falsedad documental Por presentar facturas falsas A través de empresas externas Con el objetivo de rebajar los beneficios Extraordinarios de sus sociedades En total, sus compañías Presentaron 15 facturas falsas Por gastos ficticios Que suman 1,7 millones de euros Fue el método utilizado Para desgrabar gastos Que nunca se realizaron Reducir así Los beneficios declarados al fisco Y así pagar menos Hacienda Concretamente 350.000 euros menos En impuestos Durante dos anualidades Que eso es lo que le reclama O lo que le podría reclamar Hacienda Más la multa pertinente Por los delitos Las sociedades investigadas Ambas 100% propiedad De la pareja de Ayuso Son Maxwell Cremona Ingeniería Y Procesos para el Fomento del Medio Ambiente De verdad se llama Maxwell A su empresa No os lo folléis chicas Y chicos Sinceramente Y también Dicen que se dedica A prestar servicios sanitarios La de Fomento del Medio Ambiente Porque a ellos Ya sabéis que el nombre Se la suda Que tiene también Ayuso con los sanitarios Que está como obsesionada Y Masterman And White Tacker Medical Supplies And Health Process Engineering Una firma sin empleados Del sector de cosmética Y farmacia Que Alberto González Amador Adquirió a finales de 2020 Y que según Hacienda Utilizó para desviar Parte de esos beneficios millonarios Logrados durante la pandemia La denuncia de la Fiscalía Se dirige además Contra otras cuatro personas Acusadas de prestarse A emitir facturas Las empresas de Alberto González Amador La conclusión De los servicios de inspección Es que de todos los gastos presentados Un millón setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta euros Corresponden a encargos simulados Y actividades que no se llevaron a cabo Albaranes de media docena de sociedades españolas Pero también hay una mexicana Y otra de Costa de Marfil Que no tuvieron más función Que la de servir a la pareja de Isabel Díaz Ayuso Para defraudar al fisco Ante los acusados Entre los acusados, perdón De estos delitos Figura además un presunto empresario De origen mexicano Llamado Maximiliano Eduardo Niederer González Que ejerce como un nexo De dos de las compañías Que emitieron facturas falsas A las empresas De Alberto González Amador Una de seiscientos veinte mil euros A nombre de una firma mexicana Llamada MKE Manufacturing Quienes sea fechada a finales de 2020 Y otra por novecientos veintidós mil quinientos De los sesenta y cinco euros Que emite en 2021 La sociedad Gaiani LTD Con sede en Costa de Marfil Pues chicos sinceramente Así también me compro yo un piso en Chamberí ¿Verdad? ¿Por qué no decirlo? Eh... Decís por aquí Estoy... Os estoy... Os estoy... Escuchando Eh... Le tenemos que exigir responsabilidad a Ayuso Por lo que hizo su pareja Y no es verdad Hacienda ya ha investigado Hacienda ha visto indicios de delito Y por eso Hacienda lo ha judicializado Con lo cual está mintiendo desde el minuto cero Que es lo que vamos a ver precisamente ahora ¿Verdad? Es lo que vamos a ver ahora Porque efectivamente Ayuso ya ha salido A dar explicaciones y ha mentido Bueno ahora tocaba el novio Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años Eh... Lo que él además está ahora mismo haciendo Es afrontar una inspección de Hacienda Que a lo mejor a los cianos Que no las han tenido No sabe de qué va No es verdad No es verdad Todos y todos los autónomos En alguna ocasión Hemos tenido inspecciones de Hacienda Hacienda te inspecciona Que a mí me ha pasado Te pide las facturas No ve irregularidades No lo judicializa Esto ya está judicializado Esto ya es la fiscalía La que denuncia al novio de Ayuso Porque Hacienda ha investigado efectivamente Esos periodos que ojo Ha investigado 2020 y 2021 No quiere decir que en los siguientes ejercicios haya habido Lo que pasa que aún no haya dado tiempo A judicializarlos y a investigarlos Porque ya sabéis que Hacienda va lenta Pero al final llega A mí también me han investigado en alguna ocasión Yo creo que a todos los autónomos Normalmente Hacienda te investiga Te pide todas las facturas Y si no ve irregularidades Eso se queda ahí Y no se judicializa Pero esto está judicializado Esto llega a los medios de comunicación Porque ya está en la fiscalía Que es lo que Ayuso No cuenta aquí Con lo cual ya está mintiendo Desde el minuto cero Lo que está ahora mismo haciendo Es afrontar una inspección de Hacienda Que a lo mejor a los cianos Que no las han tenido No sabe de qué va Pero cualquiera que ha sido así Empresa Autónomo Cualquiera sabe Bueno Que primero Hacienda hace una acusación Luego él tiene que defenderlo Y en todo caso Esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid Luego Yo creo que No sé Poco más les puedo decir Esto decía hoy Isabel Díaz Ayuso Pero como vemos El caso va muchísimo Muchísimo más allá De hecho el piso En el que está viviendo Ahora mismo Ayuso Lo ha pagado él Lo ha pagado él Con ese dinero Que ha robado Porque esto también Podría ser a lo mejor Interesante ¿No? Si finalmente se demuestra Que verdaderamente Ha habido dos delitos Por los que se le Están imputando Por los que por lo menos Le están ya judicializando Si se demuestra Que sí Que efectivamente Ese dinero lo ganó así Madre mía ¿No? El piso en el que está viviendo Ayuso A lo mejor es con dinero fraudulento No lo sabemos Decís por aquí Me costó entender Que decía ciudadanos Parecía que decía cianos Ancianos Ya sabéis que Ayuso Se hace muy bien la víctima Porque de víctimas Sabe muchísimo En concreto En la Comunidad de Madrid Tiene más de 7.000 Durante la pandemia ¿No? Yo creo que está jodida Creo que va a ser jodido De hecho a Feijo Esto le ha pillado En Alcina Dando una entrevista Y Feijo no ha dicho Que esto Madre mía Moncloa lo está ideando Para atacar a Ayuso Feijo lo que ha dicho Cuando le han preguntado Es que ella O sea que Él tendrá que responder Por los delitos Que le correspondan ¿Verdad? Nos tenemos que volver a creer Como con la infanta Que ellas nunca saben nada Y son tontísimas Vaya por Dios Una infanta es tontísima Y una presidenta De la Comunidad de Madrid Tontísima Que mala suerte tenemos ¿Verdad? Que tenemos todo Dirigentes que no hablan Con sus parejas Y que no se comunican Yo creedme Que creo que si tuviera Una pareja Con sociedades pantalla Lo sabría O sea que decir Ya hablamos de una cosa Que no es que te esté engañando Con el tema de las facturas Tiene sociedades pantalla Como presidenta De la Comunidad de Madrid Que tienes acceso A todos esos datos Cuando él es además 100% propietario No sé No te preocupas un poquito Por ver de dónde viene Tanto dinero ¿Quién paga el piso De más de un millón de euros Que tienes en Chamberí Una de las zonas Más tensionadas de Madrid? No sé, ¿no? Me pregunto Que si te dedicas A gestionar dinero público Ni siquiera te preguntes Esas cosas Con lo que tienes en casa ¿Verdad? Esto es lo que yo me pregunto Decís por aquí Ayuso declarando Solo quedamos para el fornidio Claro Es que a mí me llama mucho La atención, ¿no? Porque ahora habla Quienes salgan a decir No, es que esto es machismo No, machismo es pensar Que es que todas son tontas Eso es machismo Machismo es que nos tengamos Que creer Que todas son tontas Eso Verdaderamente Es lo que a mí me parece machista Que tengamos que pensar Que una persona Que se dedica a gestionar Una comunidad Como la Comunidad de Madrid Es tonta Esto es lo que tenemos que pensar Que no se entera de nada De lo que pasa en su casa Y se tiene que enterar De lo que ocurre en su comunidad O cómo va esto Entonces Hay dos opciones O es tonta O es una inepta Una de las dos Una de las dos tendrá que ser, ¿no? Casado acariciando una remolacha Os decía que de hecho Feijo ha salido Y lo que ha dicho Es que si a este señor Le están investigando Por estos delitos Y le pide haciendo un dinero Tendrá que responder La pareja de esta persona Y estoy completamente de acuerdo Pero lo que está diciendo Ayuso No es eso Ayuso ya está hablando De un complot de Moncloa Un complot de Moncloa Porque ya sabéis que la justicia Chicos Es una justicia Totalmente socialcomunista Que está todo el rato Dedicándose a judicializar Casos de Ayuso No sé si os habéis dado cuenta De hecho Todos los casos de Ayuso Se han judicializado muchísimo Paga por todo La tía Es decir Para que se quedara todo En el paripé Pues probablemente Probablemente Pero desde luego Es bastante fuerte Que el entorno De esta señora Chico Siempre esté salpicado La verdad Es bastante Bastante curioso ¿Verdad? Es de izquierdas la justicia Sí, sí Claro Efectivamente Entonces Pues a mí me llama bastante La atención La verdad Como siempre Como decimos Evidentemente Feijó Estuvo hablando De que no hay que mezclar Y luego pasó a Es que Begoña A la mujer de Pedro Sánchez Madre mía Lo que tiene ahí Cuando no se ha demostrado Que tenga absolutamente nada Madre mía El día Si ocurre Que la fiscalía Llame a Begoña A declarar Se va a caer De España Pero sin embargo La fiscalía Llama a este señor Y no pasa nada Es mucho más interesante Begoña Que insisto No está en ningún sumario En ninguna investigación De momento Ni imputada Por ninguna cosa Simplemente por ser La mujer De Pedro Sánchez Que de hecho Te leías las informaciones Del mundo Que los titulares Eran muy jugosos Y la realidad Es que la relación De esta señora Era que se habían visto Que habían coincidido En una feria De empresarios Y habían hablado Con Coldo Es como Chico De verdad Y de esto Nos haces tres noticias El mundo Pero sabes Cuántas va a hacer De Ayuso Y de la pareja Va a sacar Todo su feminismo A relucir El mundo Para explicarnos Por qué no podemos Hablar de este tema Ya lo veréis Me juego yo Una mano Aparte de esto Y las reacciones Que está suscitando Que va a haber Muchísimas Seguramente A lo largo A lo largo De esta mañana Y ha salido Y ha salido Vox A decir Que por supuesto No le va a decir Nada a Ayuso Porque si no Igual se les cae Algún gobierno No se va a meter Con la líder ¿No? Del Partido Popular Aparte de eso Ha salido Ayuso Ha salido también Creo que Mira Carla Antonelli Está ahora mismo Hablando Sobre Ah no La comisión de investigación Sobre el caso De Tomás Díaz Ayuso Por eso os digo Que madre mía Ayuso Está un poco Yo creo que desde luego Es de las veces Que más acorralada Puede estar No solo por lo de la pareja Que podría ser Un poco Se podría pasar de puntilla Si no fuera Porque ya viene De Tomás Díaz Ayuso Que vendió mascarillas A un precio Muy superior Al que se vendían En ese momento Y eso es un hecho Puede Puede no haberse probado Con indicios suficientes Que eso sea punible Pero el hecho Es que Se vendieron mascarillas Muy caras Por parte de la empresa Gestionada por el hermano Ayuso Y en otras comunidades Eran mucho más baratas Eso es así Luego también La comisión de investigación Que está pidiendo El partido socialista De abrir para los materiales sanitarios Y a la que el partido popular Se está negando constantemente Y ahora su pareja Buf No me gustaría la verdad Estar mucho en la piel de Ayuso Para el piso sí Pero para lo demás A lo mejor no Y tenemos Más noticias De Del partido popular Que es la segregación Por sexos Que están haciendo En los colegios De Andalucía Os la busco por aquí Porque he puesto una noticia Que no es En el diario Punto es Llevan también Esta Esta noticia Que os enseño Ahora que os la voy a poner Por aquí Que es el niño Si su hermana No así esquivan La ley Tres colegios andaluces Que se agregan por sexo Para salvar su concierto Con la junta Vamos a ver Las tropelías Que están haciendo por aquí Tres colegios católicos De Sevilla Alter Ángela Guerrero Y Nuestra Señora de Lourdes Ofertan este mes Una educación diferenciada Financiada por el gobierno andaluz Disuadiendo a las familias De formalizar la matrícula De alumnos Del sexo contrario Para sortear así El veto constitucional Porque bueno Se ve que delinquir Y saltarse la ley Y tomártela por tu mano No es delito No está mal visto A ojos de Dios Eso Dios te lo perdona Vamos Con dos padres nuestros Lo tienes arreglado Información que llevan hoy En el diario punto es Sara Rojas y Daniel Cela Andalucía tiene nueve centros Educativos privados concertados Que segregan a su alumnado Por sexo Todos reciben financiación Pública del gobierno andaluz Pero desde la sentencia Del tribunal constitucional De 2023 Están abocados a perder Esos fondos Si mantienen El modelo diferenciado O a reconvertirse En escuelas mixtas Sin embargo Tres de esos centros De ideario católico Han encontrado Una vía intermedia Para intentar salvar Su concierto Con la junta Sin renunciar Perdón A la segregación En las aulas Informar a los padres De que su modelo De educación segregada Sigue vigente Se trata del colegio masculino Alter Gestionado por el Opus Dei En Sevilla Y los colegios femeninos Ángela Guerrero En Sevilla Y Nuestra Señora De Lourdes En Caramona La legislación Básica actual Prohíbe explícitamente La educación Diferenciada En los centros Sostenidos Parcial o totalmente Con fondos públicos Este precepto legal Fue recurrido Ante el tribunal Constitucional Por los afectados Alegando una vulneración Del derecho A la libertad religiosa La conferencia episcopal El PP y Vox Son abiertos defensores De la educación Segregada por sexos Sostenida Con fondos públicos Que yo la verdad En el caso de gente Que viene de entornos El PP y Vox A lo mejor también Segregaba por sexos Por aquello de tener A las mujeres seguras Por lo menos unos años ¿No? No es la primera vez Que el sector más conservador De la sociedad Echa este pulso A un gobierno socialista En Andalucía Hubo varios asaltos Legislativos y judiciales De los que siempre Salió indemne La escuela segregada Pero si es la primera Que el Constitucional Zanja el asunto Denegando la financiación Pública A colegios que prohíben La entrada a niños Y a niñas Estas escuelas Pueden continuar Con su modelo de enseñanza Pero como centros Integralmente privados Es decir Pagándoselo a ellos O cambiando Y sin segregar Y entonces Acceder a esa financiación Pública El pasado 1 de marzo Empezó el plazo De escolarización En Andalucía Para 2024-2025 Es el primer año escolar Tras el fallo Del Constitucional La Consejería De Desarrollo Educativo Les remitió hace dos meses La sentencia del Tribunal Para que tuvieran en cuenta El cambio de modelo educativo Que pueden ofertar De cara al curso 2024-2025 Sin embargo Todos estos centros Sigan protegidos Por los conciertos en vigor Que la Junta Les otorgó Justo antes Vaya por Dios Del fallo Del Tribunal Constitucional Los de primaria Se renovaron En enero de 2023 Para 6 años Y los del resto De etapas Se renovaron en 2021 Y expiran El próximo enero La situación Es particularmente compleja En el segundo ciclo infantil De 3 a 6 años Principal puerta De acceso al sistema Escolar andaluz Con 9 de cada 10 alumnos De nuevo ingreso Su concierto Expira este curso Y los 3 colegios Que se agregan por sexo Están disuadiendo Explícitamente A las familias Que acuden a informarse Estos días Durante las jornadas De puertas abiertas Para evitar Que se matriculen Sus hijas El profesor El profesorado Y equipo directivo Que es lo que yo Que es lo que yo Siempre pienso En estos casos Creo que lo mejor Sería prohibir Que a este centro Y a los fundadores Que están detrás De ese centro Pudieran acceder Nunca más A una ayuda pública Yo la verdad Es que creo Que eso es mucho mejor Que meter una multa Porque con el dinero Que ganan Y el dinero Que viene del Opus Dei A lo mejor La multa Les compensa Pero probablemente Dejar de vivir De lo público Que es lo que ha hecho La iglesia Toda su vida Y durante toda su historia Ya no les compense Tanto Con esto Vamos a hablar Un poquito más De internacional Vamos a hablar De las elecciones europeas Y vamos a hablar De Gaza Porque arranca el Ramadán Todo parecía indicar O bueno Había una esperanza Más bien Que todo parecía indicar Que podía haber Un alto al fuego En Gaza Ante ese genocidio Que está siendo cometido Por parte de Israel Aunque parece que la opción Está cada vez más lejos Así que para ello Vamos a hablar con Manu Pineda Os voy a poner un vídeo Muy rápido Muy rápido De Spanish Revolución Que os va a gustar Muchísimo Sobre el 11M Y a la vuelta Estamos con Manu Que os recuerdo Le podéis hacer Todas las preguntas Que queréis Este 11 de marzo Se cumplen 20 años De uno de los peores Atentados terroristas En España Pero también 20 años De una de las mentiras Más dolorosas En nuestra historia política En estos momentos Las fuerzas y cuerpos De seguridad Y el Ministerio del Interior No tienen ninguna duda Que el responsable De este atentado Es la banda terrorista ETA Todo comenzó Con estas declaraciones Del entonces ministro Del Interior Ángel Aceves Pero pronto se supo Que la autoría De los atentados Fue del grupo terrorista Islamista Al Qaeda Como represalia Por la participación De España En la guerra de Irak Como ellos mismos Reconocieron Una guerra sostenida Por la falsedad De las armas De destrucción masiva En la que el expresidente Del gobierno Aznar Quiso involucrar A nuestras tropas En una entrevista Con El Mundo El entonces candidato Del PP Mariano Rajoy Aseguró tener La convicción moral De que había sido ETA Zapatero acabó ganando Las elecciones Tres días después De los atentados Con una opinión pública Escandalizada por las mentiras Del PP Sobre el acto terrorista Pero la historia No acabó ahí El Partido Popular Apoyado en gran parte Por el periódico El Mundo Dirigido entonces Por Pedro J. Ramírez Se lanzaron a una campaña Sin tregua Para tratar de justificar La mentira De que había sido ETA Decenas de portadas Declaraciones Informes Y pruebas Que supuestamente Trazaban un vínculo Con ETA Y los atentados La sombra de ETA Se repetía una y otra vez Porque supuestamente Se encontró una tarjeta Del grupo Mondragón En la furgoneta De los terroristas El mundo volvió A llenar titulares Y el PP Con Zaplán a la cabeza Defendieron esta nueva información Pero al final Se trató de uno De los primeros bulos Que acabó desmontado Y ahora sí Estamos ya con Manu Pineda Por aquí ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás? Vaya vistas buenas ¿Eh? ¿Qué tienes? Bueno, lavapiés Lavapiés Yo siempre que vengo a Madrid Me quedo en lavapiés Siento que es muy cómodo Buen barrio Buen barrio Oye Manu Queríamos hablar De varias cosas contigo Para empezar El Ramadán Que arranca ya Y que parecía Que podía haber Una posibilidad De alto al fuego En Gaza Aunque es verdad Que ahora Yo creo que estamos Más en el no Que en el sí Bueno, yo creo que Israel no va a permitir Un alto al fuego Están mareando la perdiz Están como Queriendo Esto que se dice ahora Ganar el relato De que nosotros queremos Pero Israel O Netanyahu Más que Israel En este caso Lo personalizaría en él No quiere un alto al fuego Porque La vida política De Netanyahu Depende de que se mantenga Este genocidio Él más bien Está apostando Por lo contrario Por extender Al ámbito Regional Mientras que esto se quede En la cuarta Mayor potencia del mundo Bombardeando Sobre una población Civil indefensa Bloqueada Que no tiene donde Refugiarse Y que los que no mueren Bajo las bombas Están muriendo De hambre De sed De frío De enfermedades Por falta de tratamiento Médico Todo esto Provocado Por Israel Esto tiene Digamos En el ámbito Político En el ámbito Internacional Esto es una derrota Del régimen israelí Porque están quedando Están quedando Muy evidentes Que no es en absoluto Una democracia En absoluto Un estado Que respete Los derechos humanos Está quedando Está quedando muy claro Que esto es un genocidio Contra una población Indefensa Y eso lo está pudiendo Lo está pudiendo Ver todo el mundo Entonces yo creo Que más bien Ellos están intentando Convertirlo En un conflicto regional Con Líbano Con Irán Con Yemen Con Irak De tal modo Que al final Esto parezca Una guerra Entre árabes Entre árabes Y judío Bueno de hecho Te iba a decir Que justo en el 8M Las embajadas de Israel Pidieron que no se exhibiera La bandera palestina Como ya Diciéndonos a todos los países Lo que tenemos que hacer Bueno Tienen esa Arrogancia Tienen esa Arrogancia Esa soberbia De pensar Que ellos pueden decidir Ellos que se consideran El pueblo elegido Pueden decirle A los demás pueblos Lo que pueden hacer Y lo que no pueden hacer Lo triste es que hay Hay gobiernos Que acatan esas instrucciones En Francia Se prohibió El uso De la bandera palestina Y se lleva a cabo Incluso Una iniciativa En el Senado Para condenar Con dos años de cárcel Cualquier crítica a Israel Considerando el antisemitismo Entonces ahí Volviendo a lo del alto el fuego Aquí se iniciaron negociaciones Tanto En Irak Como incluso en París O sea En Irak Perdón En Egipto En Qatar Y en París Están habiendo negociaciones Lo que pasa es que Nunca Por la parte israelí Están habiendo Está habiendo Yo creo que Netanyahu También está preso Dentro de su gobierno Tiene sectores todavía Más ultraderexistas Que le dicen Que sí es un blando Y ellos al final Lo que quieren es O sea En Israel Están habiendo Grandes movilizaciones Para que se liberen A los israelíes Capturados Por la resistencia Pero no para que se acabe Con la guerra Ellos lo que quieren Es liberar O matar A los rehenes Y una vez que se acabe El tema El problema Que tienen con los rehenes Masacrar De forma sistemática El conjunto De la franja De la población De la franja de Gaza Y si no Que se vayan Y dejar la franja de Gaza Sin palestinos Y poder Anexionarlo A su proyecto Y en eso están O sea Todo lo demás Son cuentos ¿Qué pasa? Que Estados Unidos La Unión Europea Canadá Australia Y a otros Otros gobiernos De la llamada Comunidad internacional Están siguiendo El juego Están sin presionarles Para que permitan La entrada De ayuda humanitaria Están ahora inventándose Tiran desde los aviones 38.000 raciones De comida Para una población De 2.300.000 personas En algunos casos Hasta la comida Que han tirado Los palés Nos han abierto Y han matado A la población Que está Ahora quieren montar Un puerto flotante Estados Unidos Además Quieren montar Un puerto flotante Que es bastante Que tardan dos meses Dicen Y que no se sabe Para qué Porque es que hay Y la Unión Europea Lo mismo El cuento de la Unión Europea De vamos a crear Un corredor Desde Cipres Hay siete entradas A la franja de Gaza Siete entradas Desde Bejanún Hasta Rafá Querés Salón O sea Hay siete entradas Por las que pueden Entrar la ayuda humanitaria Pueden entrar los suministros Sin necesidad De montar círculos De tirar Desde aviones De puertos flotantes De corredores Humanitarios O marítimos En lo que no hay Es voluntad Ni por parte de Israel De permitir Que entre O sea Israel tiene un mandato De la Corte Internacional De Justicia Un dictamen Con medidas cautelares Que son de obligado cumplimiento Y no las cumple Tienen que permitir La entrada De ayuda humanitaria Antes de Antes de que empezara Este genocidio Entraban 500 Camiones Con suministro A la franja de Gaza Alimento Agua Cargurantes 500 camiones Ahora no permiten Que entren más allá De 20 camiones al día Todo lo demás Son cuentos O sea Lo que venga Por el corredor Por el corredor Este que quieren crear Corredor marítimo Va a ser el equivalente A unos 15 camiones Es absolutamente insuficiente Todo esto Es un lavado de cara Y lo que tenemos que decir Con mucha pena Con mucha vergüenza Y con mucha tristeza Es que la Unión Europea Es una pieza fundamental En este sistema Que está permitiendo Cuando no patrocinando O impulsando Este genocidio Y de hecho Hay muchos comentarios Ahora mismo por el chat De me da vergüenza Pertenecer a Europa Al principio Cuando empezamos el programa Que decimos De que estamos hasta el coño Mucha gente Hasta el coño de Europa Y de su inacción Tú te presentas A las primarias Por Izquierda Unida Primero ¿Cómo afrontas tu candidatura? Y después también ¿Cómo llamar al voto En las elecciones europeas Cuando tenemos Una Europa ahora mismo Tan dividida ¿No? Y que ilusiona tan poco Si yo me presento Vamos Presentamos una lista Con diez personas En esta primera fase Que se ampliarían Hasta 59 Una vez que Que pasen las primarias Que terminan el sábado Que recoge La diversidad territorial Y política De Izquierda Unida O sea Llevamos gente Porque yo estoy Más enfocado En el tema De la paz De los derechos humanos Del antiimperialismo Yo creo que es vertebral Esto Pero tenemos Trabajamos también En temas medioambientales De feminismo De agricultura Del ámbito laboral Yo soy sindicalista Yo soy soldador ferroviario Y soy sindicalista De comisión obrera O sea Nosotros trabajamos Todos estos temas Aunque es verdad Que una parte importante De mi actividad Mucho más En una circunstancia como esta Es la lucha contra la guerra Acabar con esta dinámica Delicista En la que En la que ha entrado También la Unión Europea Ya me imagino que sabéis Que están Ya lanzando Los tambores de guerra Que tenemos que armarnos Frente a la agresión Que Putin Nos va a invadir Y no sé qué Y lo que están Impulsando Que se ponga a funcionar A Tuttiplén La maquinaria La industria armamentística Que es la gran beneficiaria Al final de todo esto O sea Nosotros ponemos los muertos Y los beneficios Se los lleva Se los lleva La industria armamentística Estadounidense principalmente Entonces yo creo Que nosotros tenemos que Pues como hemos hecho hasta ahora O sea No tenemos que inventar nada No tenemos que prometer nada Que no hayamos hecho Nosotros vamos a seguir Hablando sin complejos Denunciando Discutiendo En el corazón De la bestia La Unión Europea Es un entramado Que es una herramienta Del imperialismo Es una herramienta De Estados Unidos No tiene política exterior propia Y nosotros Lo estamos denunciando Eso Sin complejos Sin vaselina Estamos hablando Bien claro de esto Llevando a cabo denuncias Con pequeñas victorias Pero al menos Aunque no consigamos victorias Porque la correlación De fuerzas No nos lo permite Y además La Unión Europea Es irreformable O sea No podemos Sobre estos pilares podridos Pretender Edificar Una casa sana En la Unión Europea Nació podrida Y va a morir podrida ¿No? Pero sí tenemos que seguir Dando la batalla Nosotros Nosotros nacimos Izquierda Unida Nació En la lucha Contra la OTAN En la lucha Contra la entrada De España De España en la OTAN Nacimos como una fuerza Profundamente pacifista Antibelistista Antiimperialista Y creo que nosotros No debemos de renunciar A esto Podremos llevar a cabo Alianzas Con otras organizaciones Que tengan Que tengan Unos plantamientos Más tibios Sí Las alianzas Siempre se llevan a cabo Con los que son diferentes Yo no tengo que llegar A alianzas Con los que piensan Como yo Ya estamos juntos Tendremos que llegar A alianzas con ellos Pero luego Se tiene que respetar La diversidad De cada uno Y nosotros Tenemos que tener claro En primer lugar Que nosotros Vamos a mantenernos En la izquierda No vamos a estar En otros proyectos Proyectos verdes Proyectos de ningún tipo Nosotros Vamos a seguir Planteando O vamos a seguir Llevando a cabo Nuestra pelea Desde el ámbito De la izquierda Parlamentaria Y desde luego Vamos a seguir hablando Y actuando Con coherencia Digamos No somos modernos En el sentido De que si ahora Hay una corriente De opinión Favorable a la OTAN Frente a Rusia Pues nosotros Nos vamos a poner De perfil Vamos a decir Que la OTAN Es garantía de paz Nunca nos van a ver en esa Nosotros siempre Vamos a estar Enfrente De esa maquinaria De muerte Que es la OTAN Vamos a estar Enfrente del imperialismo Vamos a estar Enfrente de la guerra Y además Vamos a estar Dando respuesta A los problemas De la gente De nuestro territorio Oye y una pregunta Izquierda unida Va como Izquierda unida Va dentro de su mar O todavía Se está en negociaciones Con este tema Esos son Cuestiones Que no se debaten En las primarias Eso será Un debate paralelo En la asamblea federal De izquierda unida En los órganos Y hay distintas tendencias Nosotros Nuestra cultura No desde ahora Desde 1935 Del periodo De Dolores Y Barruri Y Pepe Díaz Que impulsaron El Frente Popular Frente al fascismo Nosotros siempre Hemos tenido Vocación De alianzas Nosotros somos conscientes De que en solitario No tenemos fuerza Para transformar La sociedad Y nosotros Queremos transformarla No maquillarla No queremos limarle Las aristas Nosotros queremos transformar La sociedad Y para eso Necesitamos Colaborar Con organizaciones Con los que tengamos Un amplio Margen de coincidencia Aunque tengamos Algunas diferencias Se está en esa negociación Nosotros creemos Que lo deseable Sería un espacio Amplio de izquierda En el que estuviéramos Todas y todos En el que todas Las organizaciones de izquierda Pudiéramos confluir Porque insisto Es mucho más Lo que nos une Que lo que nos separa Pero eso En cualquier caso Es algo que no se discute En este proceso Yo puedo dar mi opinión Donde me la den Las compañeras Que se presentan En otras candidaturas Podrán hacer lo mismo Pero en cualquier caso Es algo que no decidimos nosotros Eso se decidirá En los órganos De dirección de inquietud Y se decidirá En la asamblea federal Que tenemos Creo que es para mayo No recuerdo ahora mismo La fecha Pero me suena Que es para mayo Bueno, sí De hecho Yo he dicho He dicho consumar Pero claro Un poco por lo que hemos vivido En las últimas Pero es verdad Que me dicen por el chat Bueno, consumar o con Podemos Que es verdad Que podrían pasar Muchas cosas Para nosotros Para nosotros Lo deseable Era que pudiéramos Y juntos Tanto sumar Como podemos Y nosotros Obviamente Y por eso Hemos trabajado siempre En todos los ámbitos En el ámbito estatal En las gallegas En las vacas Nosotros tenemos Insisto Tenemos vocación de unidad Creemos que Que gastar energía En las peleitas Entre nosotros No nos lleva a ningún lado Eso lo estoy viviendo Disculpa Si me Si me Si me Estoy haciendo un pelín En esto Pero eso lo estoy viviendo Cada día En el tema De Palestina O sea Creo que a esta altura Nadie puede discutir El compromiso Que tenemos nosotros Con Palestina Pero estamos viendo Como cada vez Que llevamos a cabo Una acción Pues nos vienen Los que no están Con nosotros En el ámbito electoral Y nos dicen Pero vosotros Tenéis las manos Manchadas de sangre Palestina Porque estáis en un gobierno Que no sé qué O sea Al final Gastamos la energía Entre nosotros Nosotros estamos Donde podemos hacer política Nosotros estamos En un gobierno Que ha conseguido Y digo Todos sabemos Lo que es el PSOE O sea No vamos a descubrir Ahora mismo Lo que es el PSOE Vosotros pensáis Que si nosotros No tuviéramos capacidad De influir en el gobierno Sin nuestra participación En el gobierno Que es donde se deciden Las políticas realmente El gobierno Se hubiera sumado A la denuncia De Sudáfrica Contra Israel Por genocidio Hubiera enviado fondos Para el Tribunal Penal Internacional Para que puedan llevar a cabo Investigaciones Contra los responsables De este genocidio Hubiera rectificado El anuncio Que hizo el ministro Alvarez El ministro de Exteriores De que nos íbamos A incorporar España se iba a incorporar A la coalición Que está bombardeando Yemen Hubiéramos decidido Cuando Estados Unidos Y todos sus acólitos Le retiran La financiación A la UNRUA El gobierno español No solo No la retira Sino que la incrementa En 10 millones Primero Y después En otros 20 millones Vosotros pensáis Alguien puede pensar Que eso lo hubiera hecho El PSOE Sin la presión Que tiene dentro del gobierno Y en el Congreso Por nuestra presencia Y con esto no quiero decir Que el gobierno Lo haya hecho todo bien Porque no lo ha hecho todo bien O sea nosotros Por ejemplo Hemos criticado Clara Rotundamente Sin ningún tipo De maquillaje Hemos criticado Que se hayan Se hayan respetado Acuerdos comerciales Previos Al 7 de octubre Acuerdos que se habían firmado Antes De compra y de venta De armas a Israel Entonces cuando Cuando el ministro Alvarez dice No, no Ya hemos decretado Un embargo Después se le han vuelto A vender armas Y dice No, pero eso estaba firmado antes Bueno, pues nosotros No podemos permitir Que se cumplan Esos acuerdos previos Con Israel Porque es que están Esas armas Que estamos enviando Nosotros allí Están sirviendo Para asesinar A la población palestina Y seguimos trabajando Seguimos trabajando Para que se deje De comprar Y de vender Almas a Israel Y seguimos trabajando Para que el gobierno español Rompa todo tipo De relaciones con Israel Diplomáticas Comerciales Financieras Sobre todo De cooperación Militar Quizás Con el socio De gobierno Que tenemos No sea posible Hacer eso de golpe Nosotros vamos a seguir Intentándolo Pero si creemos Que una salida Inmediata Podría ser La expulsión De la embajadora Israel De aquí Bueno, en eso Estamos Estamos trabajando Para ello A nosotros Se nos está pidiendo Desde algunos Sectores Salimos del gobierno La alternativa Que nosotros Salgamos del gobierno Entremos en crisis Haya que hay Nuevas elecciones ¿Cuál es? Es mejor Que tengamos un gobierno Presidido por Feijó Con vicepresidente Abascal Y que el alcalde De Madrid Que le dio La medalla De oro De la ciudad Al régimen Sionista Estén en el gobierno O sea, nosotros No tenemos que actuar Por visceralidad Tenemos que Nosotros estamos en política Para hacer política Para mejorar La vida de la gente Tanto de la gente En nuestro territorio Como fuera Y creemos Sinceramente Lo creemos Que podemos hacer lo mejor Estando en el gobierno Que no estándolo Eso está claro Y de hecho A Podemos le pasaba Igual también Cuando estaba con el PSOE Que cada dos por tres Le decían Que por qué no rompía El gobierno Pues con la ley De los alquileres Con la ley Mordaza Con tantos puntos Que al final El PSOE No cumplió del todo Claro Si es que tenemos Un socio de gobierno Que es peligrosillo De hecho Perdona Manu Que te interrumpa Te están preguntando Por el chat Dice Gorazarre Ahora que justo Hablas del PSOE Dice ¿Crees que el gobierno Acabará reconociendo El estado palestino O es una promesa hueca Del PSOE Que es verdad Que se lo hemos escuchado A Pedro Sánchez En varias ocasiones Pero no acaba de llegar El momento Yo pienso que sí O sea Pienso que sí Pero en cualquier caso No quiero tirar La campana al vuelo Con esto O sea Yo creo que al final Lo hará Porque es verdad Que el PSOE Lleva prometiendo eso Creo que como Desde el año 2015 O algo así O sea No es algo nuevo Lleva prometiendo eso También Lleva prometiendo El derecho A la autodeterminación Del Sahara Y ya visteis Lo que hizo Pedro Sánchez Y al Vare Pero en este caso Yo creo que sí En cualquier caso No pensemos Que eso va a solucionar El problema Eso es un gesto político Simplemente Eso es un gesto político En el sentido correcto El reconocimiento Del Estado palestino Pero el problema Es que Sobre qué superficie Crea ese Estado Nosotros reconocemos Al Estado palestino Y eso es Bueno Pues ¿Qué significa eso? ¿Dónde está el Estado palestino Aparte del reconocimiento? Porque del 22% Que después de los acuerdos De Orlo El 22% De los territorios históricos palestinos Sobre los que Palestina Tenía que construir Su Estado O constituir su Estado Ese 22% No queda ahora Ni un 5% Eso está todo Dominado De asentamientos De colonos De colonos terroristas En la inmensa mayoría De los casos Hay que decir En los que allí Los palestinos Para ir De su ciudad A la ciudad De al lado Tienen que pasar Una serie De set points Muros Dar vueltas Interminables Entonces ¿De qué estamos hablando? En cualquier caso Creo que es Correcto Creo que es acertado Y que sería necesario Hacerlo ayer Mejor que hoy El reconocimiento Del Estado Palestino Porque Molesta a Israel Y yo creo que Todo lo que molesta a Israel Está en el buen sentido Disculpa las imprezas Pero es que creo que eso Es así Israel no quiere Que se reconozca El Estado palestino Israel no reconoce Que existe El pueblo palestino No reconoce Palestina Tú no puedes hablar De Palestina Porque Israel Te considera Ya prácticamente Antisemita Cuando los que están Llevando a cabo La mayor acción Antisemita Desde los holocaustos Es Israel Asesinando Como está haciendo Un pueblo semita Como es el palestino Oye Y también Para volver un poco Sobre las elecciones europeas Hay mucha gente Que probablemente No sabe Cuál es el trabajo De un europarlamentario Qué se puede hacer Qué se puede conseguir Con una representación Importante En el parlamento europeo Yo me puedo poner Exquisito Y decirte Que es importantísimo El trabajo Que hacemos nosotros Pero no quiero Engañar a nadie El parlamento europeo Tiene unas competencias Limitadísimas Es el único parlamento Que yo conozca Al menos Que no tiene capacidad De iniciativa legislativa O sea Nosotros no podemos Proponer leyes Las leyes Se discuten Se debaten En la comisión europea En el consejo europeo Nosotros no las trasladan Las podemos enmendar Votar o vetar Lo que sí es muy importante Es importantísimo Es que en un parlamento europeo En el que se prevé Que la extrema derecha No ya la derecha clásica La derecha conservadora Que en España Estaría representada Por el PP O los liberales Que aquí estarían Representados Por Ciudadanos Sino La extrema derecha Que tienen dos grupos allí El más moderado Que se llama ECR Es al que pertenece Vox Hay otro todavía Más de extrema derecha Entonces Esto parece Que pueden ser Si se juntan Los dos grupos Podrían ser El grupo El grupo parlamentario Más importante En el parlamento Seguido por el PP O sea Imagínate el escenario En el escenario En el que nos vamos a encontrar Un parlamento Europeo Infernal En el que Los señoritos Se van a pasear A caballo allí Entonces Es muy importante Muy importante Que hayan voces De la izquierda Que hablen sin complejo Que hablen con claridad Que no le tiemblen las piernas A la hora de llamar A las cosas por su nombre Que le tengan que decir A la señora Von der Leyen Una ultraderechista Sionista Belicista Que le diga las cosas A la cara Si se deja O sea Te tengo que decir Que yo hasta ahora He tenido pocas oportunidades De decirse a la cara Porque ella Antes de que yo hable Se levanta y se va Para no excusarme Eso es buena señal También te digo Si es Von der Leyen La que se va Sí, sí, sí No, para mí Para mí es desde luego Un trofeo Que ella Antes de que yo hable Se levante y se vaya Para que yo no le pueda decir Las cosas a la cara No lo considero Humillante para mí Lo considero como Que es una Una confirmación De que estoy en el camino Correcto Pero te quiero decir Ahí Se crea un clima En el que O eres muy firme O te tiemblan las piernas Y empiezas a balbucear O empiezas A ponerte de perfil Yo te puedo decir Que nosotros Nunca nos hemos puesto de perfil Hemos llamado las cosas Por su nombre Y no nos han temblado las piernas Yo no he ido Al Parlamento Europeo A hacer amigos Yo no he ido allí A ganarme un concurso De popularidad Entre las extremaderezas Yo he ido allí A hacer política Por la paz Por los derechos humanos Por el medio ambiente Por el feminismo Y por la clase trabajadora Y eso lo voy a seguir haciendo Si tengo la confianza De mi organización Voy a seguir haciendo Los sesivos Y además Además Fortalecido O reforzado Con una serie De compañeras Y compañeros Que tienen Un campo de actuación Político Que cubren Todos esos frentes Oye pues Manu Que tengas mucha suerte Con esas primarias Y suerte también Con la campaña Que vendrá después Muchas gracias Siempre es un placer Tenerte por aquí Gracias a vosotros Siempre un placer Hasta luego Hablamos Manu Chao chao Ahí teníais a Manu Pineda Que ya sabéis Se presenta a las primarias De Izquierda Unida Para ser europarlamentario Para encabezar esa lista A las europeas La verdad que siempre Es muy interesante Hablar con Manu Pineda Porque conoce muy bien La realidad de Gaza Ha habido algunas preguntas Por aquí Más sobre Palestina Y de hecho remito Al vídeo de Youtube De la primera entrevista Que le hicimos a Manu Pineda Que lo tenéis En el canal de Youtube De Hasta el Coño De que por cierto Suscribíos Que es gratis Y seguidnos por ahí Y dadle me gusta En la primera entrevista Nos centramos sobre Todo en su vida Que él estuvo viviendo Durante bastante tiempo En Gaza En como es Gaza Para que entendéramos Un poco La realidad De ese De ese apartheid A los que les tiene Sometidos Israel Desde hace tantísimo tiempo Así que Ya os digo Echadle un ojo A ese vídeo Que yo creo que Fue muy interesante Decís por aquí Muy impactante Esa entrevista Si a mi me llamó Mucho la atención Creo que aprendimos Todos mucho De cual es la realidad Cual era ya Antes Del comienzo De este genocidio Que ya venía ocurriendo O más bien Del énfasis En este genocidio Que se ha producido Durante el último año Ahí lo tenéis Os pone TV Zurda Por ahí el enlace La Unión Europea Frente Israel El palestina Muy interesante También hablamos De los intereses Que tiene La Unión Europea Por qué WonderLegend Le defiende tanto He visto por aquí Mucha referencia A WonderLegend Tengo que decir Que el otro día Empecé a escuchar El programa De la base especial WonderLegend No lo he terminado Todavía Pero si queréis Conocer más Sobre este perfil Que tiene Muchísimas cosas detrás Echadle un ojo A la base De WonderLegend Porque muy interesante La verdad Ese programa Muy completo Y por lo que me parecía Desde luego Detalles muy interesantes Decía Fijaos Manu Pineda Esto de que Es importante Que en En el Parlamento Europeo Vaya a haber voces discordantes Porque Va a haber una presencia Muy 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 importante De la extrema derecha Y de hecho Una de las señales Que nos mandaron Las elecciones portuguesas Que ayer comentamos Un poco El resultado Ahora se abren Las negociaciones Y veremos Que ocurre Porque es verdad Que en la campaña De las elecciones portuguesas Donde recuerdo Ha ganado Alianza Democrática Que es la derecha Pero recordemos Que en la campaña El Partido Socialista Se ofreció A apoyar Si ganaba Al candidato De Alianza Democrática Para que no tuviera Que pactar Con la extrema derecha Que es el Chega Pero lo cierto Es que el Chega Ha cuadruplicado Cuadriplicado Perdón Cuadriplicado ¿Verdad? Ahora he tenido De repente un lapsus Feijó Le entiendo Ahora mismo Ha cuadriplicado Su resultado De las elecciones Anteriores El Chega Y hoy Ya empezamos a ver Quien Es ese candidato Uy se me ha ido De repente esto Quien es ese candidato Del Chega Que se presentó A las elecciones Y quien es esa persona Que ha ganado Tantísima Tantísimos Votos En estas elecciones Nuevos ¿No? En público Pero también tenéis Perfiles En otros medios De comunicación Amigo de Vox Y simpatizante Del Opus Dei Sorpresa Así es El ultra portugués Que tiene la llave Del próximo gobierno Ander Ventura Viajó en octubre De 2022 A Madrid Para visitar La catedral De la Almudena Donde agradeció A San José María Escriba De Balaguer Fundador Del Opus Por los primeros éxitos Obtenidos En su carrera política Aquí tenéis la foto Con su amigo Abascal Una información De Danilo Alvin En público El ultraderechista Portugués Ander Ventura Siente una gran afinidad Hacia el fundador Del Opus Dei Seguramente Porque pondrá pasta En octubre De 2022 Cuando los resultados Empezaban a sonreírle Viajó a Madrid Para participar En un mitin de Vox Y rezarle A San José María Escriba De Balaguer En la catedral De la Almudena Desde entonces Dice la noticia No le ha ido nada mal Hoy Ventura Líder del partido De extrema derecha Chega Tiene en sus manos El futuro del gobierno Del país Tras ubicarse Las elecciones legislativas Del pasado domingo Como tercera fuerza Más votada Este político ultra Aliado de Santiago Abascal Se sitúa ahora Como una figura clave De cara a la conformación Del nuevo ejecutivo luso Mientras los ojos de Europa Se clavan en Portugal Un territorio Que había logrado Mantenerse también A salvo Del avance De partidos xenófobos Ventura Crece a pasos gigantes Como uno de los nuevos rostros De la ultraderecha europea Aunque con un componente Que le distingue Su afinidad Con el Opus Dei Tengo una inmensa estima Decía él Por el Opus Dei Dijo además Que había recibido Invitaciones Para integrarse En la organización Ultracatólica Y no ha descartado Hacerlo en el futuro Un futuro por cierto En el que Ventura Podría ocupar responsabilidades A nivel de gobierno La identificación De su partido Con la derecha Más a la derecha Han sido señaladas En análisis De la Universidad de Navarra Perteneciendo al Opus Dei En un artículo Publicado por El Center of Global Affairs And Strategic Studies En 2021 La analista Elena López Doriga Señalaba precisamente Las vinculaciones De Chega Con el universo Xenófobo Decían en este informe Como caracteriza A muchos partidos De extrema derecha Chega es anti-inmigración Y a menudo A menudo Apunta explícitamente A los gitanos Conocidos en Portugal Como Ciganos Como una minoría étnica Que vive a costa De las subvenciones Del Estado Esto no suena de algo ¿Verdad? Al igual Decían también En este estudio Que Donald Trump En Estados Unidos O que el partido Político Vox En España El líder de Chega Ha utilizado La red social De Twitter Para explicar O reforzar Algunas De sus posiciones Políticas Más controvertidas El avance De estas elecciones En Portugal Y este cambio Un poco de paradigma En el tablero Político portugués Pues nos indica Un poco Lo que ya decía Manu La extrema derecha Todo apunta Ojalá no sea así Pero todo apunta A que va a crecer Muchísimo En el Europarlamento Que es muy curioso Ya que ellos Están en contra De la Unión Europea ¿Verdad? Entonces van a crecer Muchísimo Probablemente por eso ¿No? Por el odio O el rechazo Hacia la Unión Europea Y sus instituciones Dicen pues vamos a Reventarles esto Y votan A la extrema derecha Y el parlamento Es importante Que también tenga Otras voces discordantes Pues bueno Con las que Ursula Von der Leyen O quien esté en el futuro Se sienta quizás Más incómoda Además recordemos Que en el caso de Vox No sé en el caso de Chega Aunque es verdad Que teniendo los mismos amigos Y muchas veces Las mismas posiciones Es posible Pero en el caso de Vox Recordemos que ellos Tienen una estrecha Relación con Israel Con lo cual Os podéis imaginar Lo que le van a pintar La cara a Von der Leyen Con el genocidio En Palestina Absolutamente nada Decís por aquí Os leo En todas las democracias europeas Se está optando Por lo malo o lo peor Hasta que se convierten Poco a poco En dictaduras Probablemente tenga que ver Con la situación ¿No? El capitalismo Nos está llevando A situaciones extremas En las que no tenemos Acceso a una vivienda A no ser que Salgamos con novios Como los que se echa Yuso ¿Verdad? Y lo pague con dinero Ya veremos de dónde No tenemos acceso a la vivienda Leía el otro día Que había aumentado No quiero dar mal El porcentaje Espera un segundito Que es que lo leí ayer Aumentaba bastante La gente con segundo trabajo En España Que se pongan a la cola Yo tengo tres Los españoles han buscado Un segundo trabajo O trabajado más horas Para amortiguar El incremento De los precios Dicen la vanguardia Pero es que había uno Había una Que justo decía Cuál había sido El porcentaje Ah bueno Aumenta Esto es Esto es Aquí Crece siete veces Esta era Esta era la noticia Justo Recordaba yo Que lo había leído Uno de estos días Lo daba en diferentes Medios de comunicación El número de españoles Que recurre a un segundo empleo Para capear la inflación Crece siete veces más Que en la Unión Europea Pues lo que yo os diga Este sistema capitalista Que nos está llevando A no tener vida social A no tener hijos A no tener familia A no tener tiempo libre A pluriemplearnos Para llegar a fin de mes Y aún así No tener capacidad de ahorro Ni tener acceso a una vivienda Básicamente Que es lo más básico Que le podemos pedir Y por tanto Pues yéndose la natalidad Al carajo Yéndose tantas cosas A la mierda Pues al final La gente se enfada ¿Y qué hace? Buscar culpables Donde Culpables más fáciles De señalar o debatir ¿No? Pues bien sean Las mujeres Los inmigrantes Cada uno Se escoge su favorito ¿No? En el caso de la derecha Cuando la realidad Es que ya podrías quitar A todos los inmigrantes Y a todas las mujeres Y la realidad amigo Es que el capitalismo Te seguiría oprimiendo Lo más grande La vivienda Seguiría sin estar A tu acceso Y seguiría sin poder Comprarte dos botellas De aceite Cuando vas al súper Sin palmar Todo el mes Esa es la realidad Entonces Aparte Como os digo De ese auge ¿No? De la extrema derecha En Europa Tenemos más noticias También que comentar Porque como os comentaba Al principio Del directo Feijo Hoy ha estado Donde Alcina Que le ha pillado Ahí lo de Ayuso Le ha estallado En tolo alto ¿No? Y ha hablado Del 11M Han sido bastante Sorprendentes Las declaraciones Que ha dado Han hecho ya noticias En diferentes medios De comunicación Vamos a ver Si han sacado Ya el corte Porque le preguntaba Alcina Por la gestión Del 11M Y en esta Entrevista Con Alcina Él reconocía Este es el fraude fiscal Lo que dijo No, tampoco Bueno, os lo cuento yo Que lo he escuchado De buena mañana Que me gusta a veces A mí pues Hacerme daño Y flagelarme ¿No? Como feijo Cuando va Alcina Le han preguntado Sobre el 11M Y ha dicho Que lo que está claro Es que el presidente Del gobierno En ese momento Creyó Que los culpables Eran unos Y luego Nos demostraron Las pruebas Que la autoría Era otra Y le repregunta Alcina Y le dice Vamos Que no se gestionó Que se gestionó mal ¿No? Y él dice Bueno, bien no Muy importante también Estas declaraciones En contra de Todos los que se han cerrado En banda siempre Alrededor de Aznar Especialmente los que están En activo Porque Gallardón En su momento Ya dijo que la gestión No había sido buena Pero ahora mismo Entre las primeras filas Ojo con feijo Porque por un lado Como decíamos al principio Dice que si La pareja De Isabel Díaz Ayuso Ha cometido Un fraude fiscal Debe pagar Por ese fraude fiscal No lleva así La misma línea Que lleva Ayuso Que dice que todo Es un complot de Moncloa Para hacerle daño a ella Parece ser que sí Que las investigaciones Que lleva haciendo Hacienda Dos años Que le han pedido Los papeles Hace no sé cuánto Le habrán pedido La llevarán mirando Estaba ya buscando Ir a por ella Seguramente Seguramente sí Y sin embargo Feijo sí que dice Que si ha habido delito Tendrá que pagarlo Y en el caso del 11M Que ayer escuchábamos A Cuca Gamarra Y a miembros Del Partido Popular Y a todo el entorno Mediático del Partido Popular Seguir diciendo Esto de Cosas que quedan Sin resolver Después del 11M Cosas que no cuadran Después del 11M Vimos también Las barbaridades Que dijo Los Santos Pedro J También con sus cositas Sigue Y sin embargo Hoy ha salido Bueno el comunicado De la FAES Que lo comentamos ayer Por supuesto Es decir De Aznar Y sin embargo Ha salido Feijo A decir que bien Bien No lo gestionó Aznar O sea que Mucho ojo con esto A ver qué movimientos Próximos Nos encontramos En el Partido En el Partido Popular A ver qué más Si ha salido algo Un poquito más De De alguno de los temas Que traíamos hoy Y si no Sigo con otras Con otras noticias A ver quién ha hablado Del caso Más Madrid Critica Quienes se enriquecieron Ilícitamente Ayuso debe aclarar Si vive en un piso pagado Con dinero procedente De fraude fiscal Dicen en Más Madrid Y de momento De momento De momento Eh Mira En la cadena SER Han entrevistado A la persona Que ha destapado Este caso O esta judicialización Y de momento Parece que no ha salido Mucho Mucho más Esperaremos Porque ya sabéis Que cuando ocurren Estas cosas A lo largo del día Suele haber Más cositas Que comentar Pero os traía Otra noticia Sobre la gestión De los gobiernos PP y Vox Ya que estábamos hablando Del auge De la extrema derecha Y es que PP y Vox Betan a las entidades LGTB En la organización De los Gay Games En Valencia Los grupos De la oposición En el ayuntamiento Compromís Y PSOE Critican La decisión De la alcaldesa Lo cuentan En público Una noticia De un teletipo De Europa Press Los dos grupos De la oposición En el ayuntamiento De Valencia Compromís Y PSP VPSOE Han criticado Este lunes Que el equipo De gobierno De la ciudad Presidido por María José Catalá Y formado Por PP y Vox Ha eliminado A las entidades LGTB De la organización De los Gay Games Ah pues estupendo La verdad Haces un Gay Games Sin gays Muy bien Desde Compromís La Edil Lucía Beamut Ha asegurado Que el ejecutivo Municipal Ha dado la espalda A los colectivos LGTB En la organización De esta cita deportiva El gobierno Encabezado por María José Catalá Se caracteriza Por la opacidad Y por vivir Absolutamente De espaldas Dicen A las entidades Sociales De esta ciudad Según ha expuesto La Edil En declaraciones Remitidas A los medios De comunicación Beamut Ha indicado Que la candidatura De Valencia Para acoger Los Gay Games En 2026 Fue elegida Finalmente Entre otros motivos Como reconocimiento A las entidades Que han trabajado Y que han luchado Por los derechos LGTB Y a los que ahora Se deja fuera La representante De Compromís Ha manifestado Que estas entidades Estuvieron presentes En todo el proceso De preparación Y presentación De esta candidatura Y ha lamentado Que ahora Catalá Las deje A un lado En un nuevo intento De bloquear Todo aquello Que suponga Avanzar en derechos Pero por supuesto No renunciando A la financiación Y al dinero Y a la inversión Que esa celebración De esos Gay Games Supone Verdad Para la comunidad Por cierto Por cierto Comparecencias Que ya se proponen Para la operación Cataluña Y que ya se conocen Feijó Aznar Rajoy O García Castellón 63 comparecencias Que Esquerra Propone Para la comisión De la operación Cataluña Esquerra Pide la comparecencia En el congreso De cuatro presidentes Del partido popular Además de Grande Marlaska El actual ministro De interior Dos jueces Dos fiscales Y dos directores Del CNI Es información Que da ahora mismo Y en cabeza Público Pero hay más Porque hay un tema Que no habíamos hablado De el ministro De industria ¿Cómo se llamaba? Industria Soria ¿No? Se llamaba Soria Industria Soria Ministro Puerta giratoria Un tema que tenía yo Aquí pendiente José Manuel Soria Efectivamente Interesante Nueva puerta giratoria Que nos gusta Verdad Las puertas giratorias Forestalia Ficha José Manuel Soria Probablemente su cara Os suene Que fue ministro De industria El ministro Que recortó Las primas De las renovables Vaya por Dios Las cortes De Aragón Investigan A instancias Del PP y de Vox La implantación De proyectos verdes Con anteriores gobiernos Regionales Que apuntan A esta empresa Forestalia La compañía Aragonesa Promotora De proyectos De energías Renovables Ha fichado Como consultor Al que fuera Ministro de industria Durante el primer gobierno De Mariano Rajoy José Manuel Soria Según confirman Fuentes del sector Y reconocen Desde la compañía Se da la circunstancia De que el ministro El ex ministro Perdón Siempre encuentra Un curro mejor Que el anterior ¿No os parece fuerte? Este fue el del impuesto Al sol Efectivamente El mismo El mismo Fue la verdad Un ministro Interesantísimo Decís por aquí El de los papeles De Panamá También salía Soria en los papeles De Panamá Puede ser Puede ser Salió mucha gente Ya no me acuerdo A ver papeles De Panamá Fue este el que salía José Manuel Soria Ah claro Sí, sí, sí Efectivamente En 2016 José Manuel Soria Renuncia por su implicación En los papeles De Panamá Es que la verdad Que todo Todo solecitos Los salidos Del partido popular Que no hay No hay ni uno No hay ni uno Que se libre Luego sale Juanma Moreno Bonilla Este fin de semana A decir que se inventaron La gürtel Para atacar A un gobierno Súper legítimo Que era el de Mariano Rajoy Cuando tiene a la mitad De sus ministros En la puta cárcel Es acojonante Es impresionante La verdad La capacidad de olvido Que tiene esta gente Decís por aquí Decía que era su hermano El de la firma Hostia No me acuerdo de esto A ver Hostia Vamos a refrescar esto Ya que hablamos de Manuel Soria Que yo creo que a veces también A veces hay que A veces hay que recordar Y que tirar un poco El ministro Soria Y su hermano Aparecían como Administradores de una offshore El nombre del miembro del ejecutivo Es sustituido por el de su hermano En noviembre del 92 El político asegura Que el offshore Era una consignataria De la empresa familiar Un aplauso La verdad Por echarle mierda A su hermano Muy bien Muy bien Hostia La verdad Es que Lo que yo os digo Seguimos con mi teoría De que Lo mejor Lo mejor Para quitarse corruptos Del medio Es hijos únicos Hijos únicos Hijas únicas Si tiene hermano No le metas En un gobierno Yo creo que es la lección Que podemos sacar De todas las informaciones Que vamos leyendo Lo contaban De hecho En 2016 El nombre del ministro De industria, energía y turismo En funciones José Manuel Soria Aparece en la ingente Documentación interna Del despacho panameño Mossack Fonseca El 23 de septiembre Del 92 El bufete incorporaba A UK Lines Limited En el registro De Bahamas Se inscribía Como administradoresa Tomás Pogio Méndez Fernández De Lugo Joder chaval Vaya nombre Castillo Fijo Tomás Pogio Méndez Fernández De Lugo O sea Por favor Dame esos 5 títulos Nobiliarios que tienes Portada de Lola Seguro Y José Manuel Soria En declaraciones a la sexta El político canario Manifestó Que la compañía offshore Se trataba De una sociedad Consignataria Con la que había trabajado La empresa familiar Ha sido atestiguando Dos documentos Con fecha de ese mismo día Y con los que la compañía Quedaba oficialmente creada La información Se encuentra entre los 11 millones de documentos De los papeles de Panamá A los que ha tenido acceso El confidencial En colaboración con la sexta En el marco de una investigación Liderada por el Consejo Internacional De Periodistas de Investigación UK Limited Se disolvió en marzo Del 95 Pocas semanas antes De que empezara La campaña electoral Para las elecciones regionales Que llevarían a Soria A la alcaldía De Las Palmas de Gran Canaria Pero el nombre del ministro Se borra de los documentos Mucho antes En el 92 Una carta dirigida A la oficina de Bahamas De Mossack Fonseca Pedía cambiar Los administradores De la compañía Ya que uno de ellos Había sido nombrado De forma errónea Decían En lugar de José Manuel Soria Se pide poner como administrador A Luis Alberto Soria Hermano del ministro En los documentos Aparece la firma De este último La firma Que depositó En otros registros mercantiles Luis Alberto Soria Preguntado por el asunto Aseguro estar ocupado Y no tener tiempo Para comentar Porque ha acabado Su firma En una empresa Offshore Decís por aquí Deberá escribir Alguien un libro Sobre la delincuencia Política De este país Madre mía Pues tendría que escribir Más libros Que la ¿Cómo se llama esta? La Max Maxwell Esta o ¿Cómo se llama? Megan Maxwell Esta que escribe como Tres libros al año Que escribe libros Como yo guiones De hora veintipico Pues algo así Tendría que hacer una serie De la corrupción política En España Porque la verdad Yo que mira que estoy Muy pendientes Hay veces que se me olvidan Las cosas que de verdad Se me borran de la memoria Del disco duro Os lo digo en serio Oye chicos Chicas Lo he dicho Nos vemos mañana Más y mejor Aquí a partir de las doce y media Ya veremos ¿Verdad? Que caso de corrupción Se le está para mañana Que hermano Que novio caerá Que familiar ¿Verdad? Sabremos mañana Que de repente Tiene ocho sociedades Pantalla María Gemami es don Héctor Si con lo agarrado que es Con lo agarrado que es Si una mierda Va a ser María Gemami Héctor Héctor sé que no es Primero porque no sabría Meterse aquí Por su señor mayor Y segundo Porque nunca me daría dinero Por supuesto Para algo está el láser Ha aprendido bien Bueno yo me voy ya Que no quiero No quiero rajar más No quiero que me echen De mis trabajos Porque los necesito La verdad Todos para mantener A mi perro Y para mantener Mi piso Al menos Hasta que me suban Del alquiler Que puede ser Que sea pronto Mira Bluche ha bajado bien Las escaleras Así que está Está hecho un toro A ver a quien le hago Ojo El Facu El Facu está en directo ¿Se le puede hacer Raid a Facu? No No nos deja hacerle Raid a Facu Joder Decirle a Facu Que le iba a devolver La raid Que tío eh Que tío eh Como es Oye Estoy aquí siguiendo A Sico 9000 ¿Por qué? Alguien me lo recomendó ¿Verdad? ¿Correcto? Sico 9000 Alguien me lo ha recomendado Porque le estoy siguiendo Y le estoy siguiendo Rosineta Diciendo Ya ves Señor Mayor Alguien que tiene Una ni más que yo Recomendación Pues venga Ya mañana se lo haremos A Canal Red Vamos con esa recomendación Que nos hicieron A ver que es Vamos Vamos a descubrirlo Espero que no sea un nazi Ya os lo dijo Lo espero Así que Ahí os dejo Ya me contaréis mañana Si os ha gustado la raid o no Muchísimas gracias A todos y a todas Gracias Misanera Gracias David Gracias Enferman Gracias Aileoncia Silvi TV Zurda Por supuesto María Gemami La mejor Mil gracias a todos Y lo dicho Mañana nos volvemos a ver aquí A partir de las 12 y media Un beso remolachers Y ya sabéis Ánimo Que ya es martes Ya mañana es miércoles Ya estamos casi a mitad de semana Venga Ánimo con lo que queda de día Chao 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 Hasta mañana chicos Adiós Spanish Revolution Radio sound Radio sound Gracias.